Estamos pavimentando el acceso, haciendo un estacionamiento, poniendo iluminación y sobre todo poner cámaras de vigilancia en las cuales estén conectadas al C4, porque la realidad es que tenemos muchos problemas en vandalismo y en cableado y bombas, no en la institución sino en la gente que se dedica a esas malas. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Que esas cámaras estén ligadas al C4 para que cuando ocurra alguna anomalía o que alguien quiera robar algo, pues tengamos una respuesta inmediata de las autoridades e impidan que roben. Va a haber acceso, va a haber portones y bueno, esperemos que con eso el cárcamo nos dure muchos años, porque al final, si nos roban el cable, pues se deja sin servicio el cárcamo.